lo que vimos y de ahí seguir con lo que Dios tiene para nosotros hoy, Ezequiel 28. Y aquí en Ezequiel 28 estábamos viendo realmente cómo empezó el pecado, porque es una de las lecciones que necesitamos entender para entender la maldad del corazón humano y entender por dónde y cómo nosotros funcionamos. Si no sabemos lo que está en el mero centro de nuestro ser, no podemos realmente entender por qué actuamos como actuamos o sentimos o pensamos como lo hacemos. Entonces es muy importante entender esto. Y la vez pasada vimos una cita donde empezamos viendo que Dios nos hizo igual que Él en el huerto de Edén, nos hizo en su imagen y su semejanza. De tal manera que en ese principio estábamos cubiertos de luz y teníamos alma y espíritu igual que Dios. Dios no tiene cuerpo, pero tiene su gloria. Pero al ser humano sí le dio un cuerpo para poder funcionar aquí en este mundo. Pero este cuerpo estaba completamente cubierto de luz en ese tiempo. Y como Dios es Padre, Verbo y Espíritu Santo, Él es gloria, alma y espíritu. Entonces hizo al hombre de la misma manera para que este hombre tuviera comunión con Él y pudiera funcionar como el ser aquí y sobre la tierra que Dios quería que hiciera, siendo el rey de la tierra. Y Dios le dio espíritu para tener comunión con Él, su alma o su mente, para poder funcionar como ser inteligente sobre la tierra y el cuerpo para relacionarse. Y vimos una cita en Santiago donde dice que nosotros somos una rueda. Y por otros sitios que vimos, sabemos que somos cuerpo, alma, espíritu. Y adentro del espíritu está el corazón y la voluntad. Y estamos estudiando el asunto de cómo la voluntad se corrompió. Porque es la voluntad, como el eje de nuestro ser es la voluntad. Si podemos entender cómo se corrompió y se torció la voluntad, entonces nosotros podemos entender algo más acerca de nosotros. Porque es este eje que controla toda la rueda. Lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo hago. A donde yo quiero ir es a donde yo voy. Las cosas en las cuales yo quiero pensar, entonces eso es lo que yo hago. Yo pienso en esas cosas. Ese es el trabajo de la voluntad del ser humano, dirigir y manejar esta rueda. Entonces, vimos aquí en Ezequiela, donde vamos a leer acerca de este querubín cubridor, que era Lucifer, que Dios le había dado un puesto muy excepcional, muy grande, muy alto sobre el santo monte. Y en este monte, él tenía el privilegio de guardar lo que estaba ahí en ese monte, tenía una preciosa personalidad por todas las piedras que describe aquí que él tenía en su vestidura, o sea, en su carácter, su personalidad, en su ser. Y también Dios puso en él música. Y cubridor significa que él estaba ahí cubriendo este lugar. Y vimos que grande, grande, significa ungido. Mencioné que la hermana Hicks tiene un libro muy, muy grande sobre Lucifer. Hay uno más pequeño de su primer libro en español, pero los que pueden leer el inglés, hay un libro muy, muy completo sobre este enemigo nuestro, que tarde o temprano ya es tiempo de estudiar y entender cómo nos ataca, cómo es él para poder defendernos y para poder avanzarnos en el camino. Y en este lugar de tanto privilegio y de tantos dones y de tantos ministerios tan fuertes que él tenía, nosotros encontramos que en un momento dado algo sucedió a él. Y vimos la vez pasada que la primera cosa que empezó es que la iniquidad fue encontrada en él. Versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y la maldad es iniquidad. Este es el significado en hebreo. Y vimos que iniquidad, maldad, significa torcer, significa pervertir, significa malrepresentar. Tiene todos estos significados. De deformar, de malrepresentar, maldecir, cambiar la apariencia usual de. Entonces lo que hizo Lucifer en este lugar es que algo sucedió en él y él empezó a torcer. Y vimos que lo que él torció fue su voluntad. Él mató la verdad de Dios que estaba en él. Él tuvo un pensamiento de que merecía más. Se llenó de orgullo porque más abajo dice en el versículo 17, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Entonces él sintió orgullo por su poder, por su personalidad, por sus dones, por su puesto. Y en ese momento entonces él se corrompió y el orgullo fue engendrado en él. Y vamos a ver, y fuimos, si fuimos a Isaías 14, a donde dice que, vamos ahí, encontramos cómo cayó. Ezequiel es el relato antes de la caída. Isaías 14 nos dice exactamente qué sucedió en el momento de su decisión de pecar en contra de Dios. Empezando en el versículo 12, Isaías 14, 12, dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Entonces fue un momento dado, en un momento dado, él tuvo un pensamiento de que Dios estaba siendo injusto con él, de que por su hermosura, por su poder, por sus grandes dones, por su hermoso talento, que él merecía un lugar más alto de lo que Dios le había dado. Entonces tuvo un pensamiento, tuvo una idea, que realmente en ese momento engendró el orgullo de revelación. Y este orgullo de revelación tiene como raíz principal este pensamiento de que yo merezco más. Y yo los dejé como tarea la semana pasada de que en la semana empezaron a ver cuántas veces pensaban que yo merezco más. En todo, desde los niños, las cosas en el día, el tráfico, asuntos con la familia en general, en la tienda esperando en una caja para salir. El otro día yo en la carretera, bien enojada porque alguien se puso enfrente de mí y yo quería avanzar. No recuerdo cómo estaba, cómo estuvo la situación, pero era tonta de mi parte porque yo estaba exigiendo a esta persona saber lo que yo quería hacer. Pero esta cosa sube, ¿no? Que no sabía que yo quería dar vuelta aquí, que no sabía que yo necesitaba meterme en ese carril para poder salir del freeway. No sé cómo estuvo, pero de allá después casi me dio risa de lo tonto que era la situación, ¿no? Pero esta era esta cosa. Merezco que me den paso, merezco que me abren ahí, merezco que entiendan que ahí va esta reina por la carretera. Yo merezco más mi revelación. Y el siguiente resultado de Lucifer aquí es que él dijo que iba a tomar su solio, su trono, y subirlo arriba donde estaba Dios, que él iba a redimir su situación y engendró entonces el orgullo de redención. Y el resultado en mí, cuando eso sucedió, inmediatamente, después de pensar que esta mujer debía haberse quitado de mi lugar, era el enojo, inmediatamente. me enojé. Es el resultado, es el fruto de este pensamiento de que yo merezco más. Y si ustedes se fijan, cada vez que se enojan, buscan esa raíz y van a ver que ciertamente han pensado de que merece más. Mejor trato, que no le hagan esto, merece mejor situación de lo que está sucediendo. Y Lucifer lo hizo porque él quería ser como Dios, quería subir a los lados de Aquilón sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería ser satisfecho y pensó que haciendo esto, quitándose de su lugar donde Dios le había puesto, subiendo más arriba, usando su orgullo de revelación y redención de que él iba a quedar bien satisfecho. Y entonces todos los ángeles, toda la creación iba a venir a sus pies para adorarle, igual que lo hacían con Dios. Pero Dios dice aquí, más tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Entonces Dios lo echó de este santo monte. Y ahora él está aquí abajo de este santo monte, todavía con sabiduría, todavía con poder, todavía con sus alas cubridoras, todavía con su talento, con su inteligencia, pero ya en un sentido corrupto. Y ahora ya no es el ángel querubín de antes, sino ya es, aquí voy a poner cuernos, ya es el Lucifer como conocemos, el diablo, que ya está estorbando el paso para nosotros que queremos subir a este santo monte. Pero lo que estábamos viendo es como él tomó su voluntad, invirtió los dos en la redención y la revelación de Dios, porque Dios tiene revelación, Dios tiene redención, Dios tiene satisfacción. Y Dios había puesto en Lucifer esta voluntad perfecta de él, pero Lucifer invirtió el orden, porque Dios primero nos redime, después viene a revelar su palabra y de ahí viene verdadera satisfacción. Y toda esta voluntad de Dios está basada sobre el río de verdad que sale del trono y está lleno de vida, este árbol de vida que crece en los dos lados de este río. Pero Lucifer no quiso eso, mató la verdad, lo dijo Jesús, asesino fuiste desde el principio, mató la verdad. A matar la verdad, el árbol de la vida ya no funcionaba en él. Entró entonces iniquidad y maldad en medio de su ser y engendró ya el orgullo y el orgullo invirtió el orden a la voluntad de Dios. Y ahora es revelación, después redención y después satisfacción. Amén. Gloria a Dios. Cuidado con él. Bueno, todo eso es de la semana pasada. Vamos ahora a Génesis. Y vamos a ver qué pasó con nosotros. Génesis, capítulo 1, 26 y 27. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señorean los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Entonces aquí vemos una vez más que Dios hizo al hombre perfecto en el principio. Lo hizo exactamente como él era en su imagen y la imagen tiene que ver con su forma exterior, su estatura, el hecho de que Dios tiene ojos y tiene boca y tiene corazón y tiene manos y tiene pies. Significa que Dios hizo al hombre de esta manera, pero también lo hizo a su semejanza. Y semejanza significa naturaleza. Dios lo puso ahí con todo lo que él necesitaba tener para perfecta comunión con él. La única cosa que Dios no terminó de hacer en el hombre fue su voluntad. Aquí en el capítulo 2, versículo 25. Génesis 2, 25. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero si vimos en la clase pasada varias citas donde dice que Dios está vestido de luz, significa que el hombre tenía una vestidura de luz. Entonces, ¿cómo es que estaba desnudo si estaba vestido? Tiene que haber otro tipo de desnudez de que está hablando aquí. Porque exteriormente no estaba desnudo, tenía su hermosura de la cobertura que Dios le había dado. En el hebreo, esta palabra desnudo significa vacío y liso. Liso. Significa descubierto, vacío y liso. Desnudo. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En otras palabras, estaban ambos vacíos, estaban ambos descubiertos, estaban ambos lisos. Y lo que está hablando aquí es de la voluntad del ser humano. Aquí voy a poner la voluntad de Dios como vimos la vez pasada. Aquí arriba. Nuestra voluntad de Dios. ¿Tenía qué en medio? ¿El río de vida o con el agua de ahí? ¿Verdad? Y el de alrededor, ¿qué crecía? ¿Qué crecía en los dos lados? Ardó. Muy largo de la vida. Entonces, en el mero centro de la voluntad de Dios, hay verdad y hay vida. ¿Sí? Y vimos que también Dios tiene esta voluntad de Él dividido en tres. Tres secciones, tres aspectos. ¿Con qué empieza Dios? Dios primero redime. Pero con Dios no es orgullo, sino voluntad. La voluntad redentiva o la voluntad de redención de Dios. Después de redimirnos, entonces Él viene con su voluntad de revelación para darnos su palabra, para darnos su voluntad de, quiero que hagas esto, quiero que no hagas el otro. Nos habla en oración, nos habla por medio de una predicación. Entonces nos viene trayendo su voluntad de revelación. Y por fin, ¿quién nos da? La voluntad de satisfacción. Satisfacción. Esta es la voluntad de Dios. Ahora, el hombre tenía cuerpo, tenía su gloria, igual que Dios, estaban unidos ahí. Tenía el alma, el hombre, igual que Dios. Dios quería que estuviera unión, alma, con el verbo. El hombre tenía espíritu, Dios quería que el espíritu se uniera también con el espíritu de Dios. Y tenía, le dio Dios al hombre esta voluntad. Y esta voluntad de libre albedrío. Allá en México me topé con alguna persona una vez que decía que Dios no había dado libre albedrío al hombre. Y yo no sé cómo puede sacar eso. Porque realmente Dios, este es todo el problema. Y no solamente el problema, la hermosura realmente de este camino con el Señor. Porque no nos hizo títeres. No nos hizo cositas ahí que Él podía manejar así tan fácilmente. Y como digo muchas veces, no, en cuanto a la boda, las bodas del cordero, no es, como dicen aquí, una boda de escopeta. Donde ya llevan la novia o el novio ahí a la fuerza. Y tienen que casarse. Sino que gracias a Dios tenemos libre albedrío. Pero este libre albedrío es lo que nos ha metido en problemas. ¿Sí? Porque desde el mero principio Dios quería que el hombre escogiera seguir a Él. Que el hombre escogiera ser obediente y entrar en comunión con Él. Pero Dios no puso en el hombre esta voluntad de esta manera. Sino que en el huerto de Adén, Dios puso en el hombre una voluntad lisa y vacía. Para que el hombre voluntariamente aceptara esta voluntad de Dios. Porque si Dios lo hubiera metido aquí, hubiera sido ya un hombre perfecto. Un ser perfecto. Y más bien como títeres, ¿no? Pero Dios quería que el hombre tuviera la oportunidad y el privilegio de decir, Dios quiero servirte. Dios quiero caminar contigo. Dios quiero amarte. Y usar su voluntad para hacerlo. Entonces cuando Dios puso a Adán hombre y Adán ahí en el huerto, tenían todo lo necesario, cuerpo, alma, espíritu, corazón y voluntad, pero la voluntad estaba vacía, descubierta y lisa. Y no estaban confusos, no se avergonzaban, no se sentían mal, porque estaban ahí en ese lugar de Dios. Y Dios había dicho al hombre que hiciera tres cosas, realmente cuatro cosas. Tres, tres cosas sí y una cosa no. En el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Adén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ¿por qué puso Dios al hombre aquí? Entonces tenía ya dos trabajos, labrar y guardar, ¿sí? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, Dios puso su palabra y por medio de hablar su voluntad delante del hombre. Le dijo, hombre, te voy a poner aquí para labrar y para guardar, pero también te mando una cosa. De todos los árboles del huerto comerás. Y es un mandamiento. Tenían que comer de todos. Y la hermana Hicks nos explicó hace muchos años ya, de que esta palabra de todo árbol del huerto comerás significa comerás con abundancia. Le dijo, comerás, comerás. Y fue un, en hebreo, es un, es un mandato muy definido, de que no había peros. Entonces está diciendo, hazlo, 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 hazlo. Entonces puso su voluntad ahí delante del hombre y quería que el hombre metiera esta voluntad de Dios, metiera la palabra de Dios adentro de él, aceptara lo que Dios estaba diciendo e hiciera lo que Dios estaba diciendo. Y dice, de todo árbol del huerto comerás, más del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Entonces realmente fueron cuatro cosas que Dios le dijo. Le dijo, labrarás, guardarás, comerás y no comerás. Son cuatro cosas que Dios puso delante del hombre. Cuatro cosas muy sencillas. Y en su estado perfecto y en el lugar perfecto no había en un sentido razón para no hacerlo. Pero pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó el tiempo. No sabemos cuánto tiempo estaban ahí. Pudieron haber sido billones de años. Tal vez fue un día en cuanto a nosotros. No nos dice el espacio de tiempo. Pero Dios vio después de un tiempo que no estaban labrando, no estaban guardando, no estaban comiendo de todo árbol. ¿Y cómo sabemos que no estaban comiendo de todo árbol? Porque en el capítulo siguiente dice que no habían comido del árbol de la vida todavía. Y eso es precisamente a donde Dios quería que llegara. Los otros árboles estaban ahí bien, pero Dios quería que realmente llegaran al árbol de la vida para comer de ese árbol de la vida. Entonces no estaban comiendo. Entonces Dios los puso entre la espada y la espada y la pared y los puso en una situación tal de que tenían que ya definir con qué iban a llenar su voluntad. Ya Dios ya dijo, ya basta. Ya veo que no están aceptando mi palabra. Ya veo que no están aceptando mi verdad. Entonces Dios permitió que el enemigo, este famoso Lucifer, que vimos la vez pasada, se metiera al huerto para hablar con ellos. Ya para forzarles a hacer una decisión. Si no lo hacemos por una manera, Dios va a hacer situaciones para nuestro bien, para forzarnos a escoger bien o escoger el mal. Ya no podemos caminar en los dos caminos. Si me va a decir ahora decidete. Ya no podemos caminar sobre la barda. A ver, cuando caemos dice, ahora sí decidete. O te vas por un lado o por el otro. Pero ya no vas a caminar así sobre el filo de la barda. Ya tenemos que decidir. Y eso es lo que hizo con él. Y Dios permitió que la serpiente llegara. Y la serpiente entró en el huerto. ¿Verdad? ¿Qué fue uno de los mandamientos que Dios les dio? Tenían que guardar el huerto. Y si yo le digo a Marta, guarda esta casa, ¿qué sabe inmediatamente? Cerrar. ¿Por qué? Porque alguien puede entrar. Un enemigo anda afuera. Guarda a los hijos. Guarda esta casa. Guarda a los hermanos. Significa que hay un enemigo por ahí. Porque si nada más vengo y saludo, pues nada. Pero si de repente Marta guarda esta casa, ¿ah? Hay algo. Hay un peligro. Y el hecho de que la serpiente se metió significa que no estaban guardando. Ya habían roto una parte. Y vimos, mencioné hace un ratito, no estaban comiendo de todos los árboles. Fueron dos lugares, dos puntos de desobediencia. Y por lo mismo, si se metieron en líos, probablemente estaban ahí de holgazanes. No estaban labrando, no estaban trabajando. En el huerto, en la palabra de Dios, en la oración. Y era terreno fértil ya para que el enemigo ya llegara a hacer lo que hizo. Entonces, en el capítulo 3 vemos lo que sucedió. Y acuérdense que Lucifer, ya no lo voy a regresar porque es mucho el plástico aquí, hasta allá. Pero Lucifer ya tenía su voluntad lleno de iniquidad, lleno de muerte, de tinieblas, y ya no tenía el árbol de la vida, entonces estaba muerte dentro de él, tenía sus tres orgullos. Y él, en esta condición, se presenta. Y dice, en pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, comemos. Pero no dijo que estaba comiendo todo, ¿verdad? No dijo toda la verdad aquí. Y una de las cosas, es una buena lección para algún tiempo, en algún momento. ella se metió en problemas, primero por escuchar la voz del enemigo. ¿Por qué tenía que estar haciendo caso a esta serpiente que ya estaba por ahí? Y segundo, su segunda falla fue de que respondió, entró en plática con el diablo. ¿Ella sabía que era el diablo? Pues no necesariamente, pero sabía que no era de una criatura que debía haber estado ahí. Por lo mismo de que, con la manera con la cual viene. Antes hablaban los animales, dice. Sí. Esto no era algo extraño para ella que le hablara un sentimiento. Pero no debía haber serpiente adentro. No con esta actitud. Con que Dios te ha dicho que no puedes comer. Ya con eso debía haber saltado y dices, ¿de dónde viniste tú? ¿Quién eres tú? Pero como no tenía la palabra de Dios en ella, entonces no había nada en ella que se levantara para defenderse, defenderle contra este ataque del enemigo. Entonces, al no tener la palabra adentro, número uno, empezó a huir y empezó a entrar en conversación. Es una lección muy bonita. Y el enemigo vino sembrando vida. ¿Es cierto que Dios les ha dicho que no deben comer de todo? Y en ese tono, con esas palabras, ya están plantando semillas, ya están plantando dudas. Entonces, cuando yo fui a mi casa con mi hermana en Navidad, pusieron una película, se llama Testamento, que pasaron en la televisión, quién sabe cuándo, ¿no? Es una videocinta que ellos grabaron. Y como a mí no me gustaba ver los horrores que estaban poniendo, entonces deben haber dicho, pues vamos a poner algo religioso para nuestra hermana, ¿no? Y la cosa es que, y dije, ¿un programa secular sobre la Biblia? Dice, sí, es para demostrar cómo debemos usar o cómo por la fe creemos en la Biblia. Y inmediatamente algo adentro de mí dice, cuídate, vamos a ver esta cosa, ¿no? Y ver cómo es. Y me acuerdo porque me llegó la cinta hoy, de allá, porque le pedí la cinta para poner en mi biblioteca. Porque, ¿cómo hacen la cosa ahí tan sutil? Y nada más cinco minutos, mis cinco minutos con los primeros uno o dos minutos, ya había cachado a este hombre sembrando dudas en el público sobre la inspiración divina de la Biblia, sobre la veracidad de la Biblia. Pero lo estaba haciendo de una manera como diciendo... No, parecía que realmente era enemigo. Que, mira, si esto no realmente es cierto, qué fabuloso que para creer en la Biblia tienen que usar mucha fe. Y seguía, y seguía, y seguía sembrando, y sembrando, sembrando, sembrando. Hasta paré y, hasta dije, mira, mira, esto es lo que les digo. Y mi cuñado se medio molestó, y le pedí el, esto de rumor, para ir parando, para que las palabras estuvieran frescas en sus mentes, lo que acababa de decir. Y entonces lo paraba y decía, no, no, yo lo que acaba de decir este hombre, y no entiendan lo que está tratando de hacer con sus mentes. Y no lo veían, no lo veían. ¿Te gustó? Sí, expliqué un poco, pero vi que se estaba enojando más y más. Ya dejé la cosa correr. Y no vi todo. Vi, porque creo que fue uno de esos miniseries. Miniseries. Que varios programas, ¿no? Deben haber sido tres o cuatro. Dije, ¿por qué me voy a llenar la cabeza de tantas cosas? Pero, tal vez lo voy a ir viendo poco a poco, y voy a buscar libros de arqueología cristiana, para rebatir todo lo que él está diciendo ahí. Pero es una, es una fabulosa enseñanza de lo que la televisión está haciendo con las mentes. Porque yo sé que Ted Turner, Ted Turner, es el dueño de estas cadenas ABC, NBC, CBS. No sé cuál de esos, pero él es el dueño de unos CNN, el famoso del cable. Él es el dueño de ese. Y yo sé que es un ateo que odia, odia. Así, haría picadillo a los cristianos si pudiera. Y van a poner un programa sobre el testamento, sobre la Santa Biblia, para el público. Algo andaba mal por ahí. Entonces, es una buena lección. Y tal vez voy a buscar unos puntos para, en cualquier ocasión, demostrar, ¿no?, cómo es el horror que hace la televisión con el público para derrumbar y derrumbar y derrumbar y derrumbar la fe. Y todo bajo el título de un programa religioso. Un programa para levantar la fe del creyente. Pero eso es lo que hizo la serpiente aquí. Dino, sembrando una duda. Una duda. ¿Es cierto que no puedes comer? Como una pregunta negativa, ¿no? ¿Es cierto que no puedes comer? Y el hecho de que ella contestó mal, significa que ya algo estaba mal en ella. Algo ya estaba, ella ya estaba torciendo. ¿Se acuerdan de iniquidades? Mal representar, mal decir, torcer. ¿Verdad? Entonces, esta voluntad ya estaba llenándose de algo que el diablo dijo, ah, ya ves, por aquí es mi presa. Porque hay algo similar en ella que es similar a mí. ¿Y qué era? Era este río chueco. Lo voy a poner así. Que ella ya estaba torciendo las cosas. Porque mintió aquí. Y en inglés estaba un poco más, bueno, en español, perdón. Estaba un poco más claro. Dice, el fruto de los árboles del huerto comemos. ¿Qué versículo 2? Versículo 2. ¿2-2? 3-2. Y uno podría pensar, bueno, está comiendo de todos, ¿no? Aunque no pone la palabra todo, del fruto de todos los árboles. Al decir, del fruto de los árboles del huerto comemos, implica, está comiendo de todo, ¿no? ¿Sí? Lo está diciendo, pero no lo está diciendo. Es una de esas frases que en una corte ilegal se podría pelear de los dos lados. ¿Sí? Según cómo se toma. Más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Ahora, si vemos en el otro lado, en mi Biblia por lo menos, está abierto en los dos capítulos 2 y 3. En el versículo 17. En el 2.17 con el 3.3. En el 2.17 con el 3.3. Dice, más del árbol de ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque en el día que de él comieres, morirás. ¿Qué diferencias hay? Yo no sé, pero porque lo leí en la naturaleza. A ver si los otros dos saben. No lo sabía. ¿Qué diferencias hay? ¿Entro estos dos? A ver si ella estaba todavía torciendo o ya dijo algo de verdad. Bueno, aquí está diciendo que no lo toque. Y Dios no le dijo que no lo tocara. Lo que no lo tomara, no lo comiera. Entonces, ¿qué hizo con la palabra de Dios? Le añadió. Añadió algo. Dijo algo que Dios no había dicho. Dios no había dicho nada de tocar. Ella pudo haberse ido a acariciar el fruto, a tomar las hojas, a oler las flores, recostarse en el tronco. No había nada ahí de que no debía tocar el árbol. Lo único que él dijo es que no debían comer del fruto. Entonces, ella, otra vez, otra torcedora ahí, añadió algo a la palabra de Dios y a la verdad de Dios. ¿Este es ahí? Y la otra cosa no van a saber porque está en hebreo. Cuidado. Aunque sí se puede entender realmente estudiando la gramática española, ¿verdad? Dice aquí, porque no muráis. Sí. En inglés se entiende mejor, ¿no? Sí. En inglés está un poquito más claro. Pero Dios dijo, el día que comieres de él, morirás. No dijo, moriré. Puede que mueras. Ajá, puede que mueras. Puede que mueras. Moriréis. No dijo, moriréis. Perdón. No dijo, moráis. Dijo, morirás. Tan cierto que lo hagas, esto va a ser el resultado. Entonces, la mujer aquí quitó de la palabra. Dios había dicho, ciertamente morirán. Y la mujer añadió y añadió diciendo de tocar, pero quitó la fuerza del juicio de Dios diciendo, la palabra moráis en hebreo significa acaso vamos a morir. ¿Sí? Es una cosa así de que tal vez sí, tal vez no. Puede que mueras. Puede ser, puede ser que mueras. Puede que mueras. Ajá. Y Dios no había dicho así. Dios había dicho, chum, chum. Es como decir al niño, siéntate o tal vez te voy a pegar. Es lo que ella respondió que Dios había dicho. Y Dios dijo, siéntate o te pego. Entonces, ella quitó y añadió a la palabra de Dios. Ya, ya su voluntad estaba ya enchuecándose. ya en lugar de verdad en medio ya se estaba llenando de iniquidad porque estaba mal representando la palabra de Dios. Estaba mal diciendo, no como maldición, sino diciendo mal la palabra de Dios. Ya estaba pervertiendo la palabra de Dios. Y siempre que voy por acá me da risa porque el diablo lo dijo mejor que ella porque el diablo dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no vas a morir, no lo vas a hacer. Y en este momento, en este momento, él estaba diciendo a la mujer, mira, Dios les ha dicho esto, que no deben comer. La mujer dijo todo lo que ella dijo. Él dijo, mira, yo tengo una revelación, no van a morir. Y en ese momento, ya como él vio este lugar ya listo para él, ya lleno de iniquidad, ya lleno de maldad, ya ya torciendo por lo que había añadido, quitado, torcido, mal dicho. Entonces, en este momento, la serpiente dijo, ahora sí, ya es mi chance, ya es mi oportunidad. Y, entonces, él vino y dijo, mira, yo tengo una revelación. Y le presentó su orgullo de revelación a la mujer. Y ella lo aceptó, y lo vamos a ver, que ciertamente sí lo aceptó. amén. Y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Más sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Ahora, mujer, no solamente sé que no vas a morir, sino que yo te voy a decir que está bien que extiendes tu mano para comer de este fruto para que tú seas como Dios. Dios es feo. Mi revelación es que merecen más. No merecen quedarse aquí tan bajito en este lugar. Merecen un lugar más alto. Merecen ser igual que Dios. Entonces, él le pasó su orgullo de redención a la mujer en ese momento. Y ella lo tragó. ¿Por qué? Porque no tenía su voluntad ahí. No tenía esta llenura que debía haber tenido para poder rebatir y defenderse contra las mentiras del enemigo. ¿Me están siguiendo? Más sabe Dios que el día que comieres de él serán vuestros ojos abiertos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Si ustedes hacen esto, extienden su mano, se redimen de este lugar tan bajo. Cuidado. Perdón. No me acuerdo. si se redimen de este lugar tan bajo, entonces van a ser como dioses sabiendo el bien y el mal. Igual que él. Cuando él estaba sobre el santo monte, él dijo, si solamente puedo subir mi solio y mi trono hasta arriba, yo voy a ser igual que Dios para recibir la adoración. entonces aquí él ya pasó a la mujer su revelación y dijo, redímete, pasó su orgullo de redención a ella y dijo, y haciendo eso tú vas a quedar satisfecha porque vas a ser igual que Dios. Entonces, le pasó entonces una dosis de su orgullo de satisfacción. aquí abajo nada más voy a poner aquí la voluntad de Lucifer y cuando él vino con su palabra y con su voluntad la mujer aceptó todo esto. Entonces, déjeme pintarlo de otra manera aquí. Ella recibió su orgullo de revelación, su orgullo de redención, ponen los tres así y con esta palabra y esta voluntad todo esto entró en ella y en ese momento vino una unión que Dios hubiera querido que fuera con él y y y y y y y y